¿Qué dices chaval? ¿Estás tonto o qué pasa? Que tengo los precios a nota y yo uno por uno, venga Cóbrame lo que dice la etiqueta si no te quieres comer un marrón que te cagas Que mi tía está abogada chaval, la vas a liar Joder, con la calculadora, ¿dónde está mi móvil? ¡Me lo han mangueado! Escuchame flaco, ¿de dónde estás sacando los precios boludo? Yo noté todo acá, ¿eh? Escuchame, no hablo más con vos, llámame a tu gerente, llámame a tu jefe Pedazo de corneta boludo En concreto, mi loco, pero tú te estás oyendo lo que tú me estás diciendo, mía Mi loco, tres productos y tú me quieres... Papi, si tú te enojas y tú quieres cuarto, conmigo te equivocaste Porque yo no soy ningún loco Párale, ¿qué pedo, morro? ¿Ya me estás cobrando todo el pinche super o qué, cabrón? En Jafo no te digo aquí todo lo que compré detallado I have mi primo Cruzito allá afuera If you don't have problema, it's better que me cobre bien, cabrón